La ruta de microbuses 113 que viaja a Cojutepeque suspendió el servicio a la población tras el ataque a una unidad esta madrugada por parte de las pandillas que exigen 3 mil dólares de extorsión. Esta imagen muestra cómo quedó la unidad de la ruta de microbuses 113 que esta madrugada fue atacada por un grupo de sujetos frente a la colonia El Huerto Municipal en la ciudad de Cojutepeque. Uno de los pasajeros, que por razones de seguridad no mostraremos su rostro, relató lo sucedido. Los mareros subieron de un solo, y allí se dirigieron a disparar y toda la onda allí. ¿Es puro milagro me estás contando? Ah, pues sí, eso fue difícil, porque toda la gente salió corriendo debajo a tirarse el suelo. Y allí los mareros, como el microbús, se quedó allí y nosotros salimos corriendo atrás. Los motoristas y cobradores que se reunieron en el Parque Central de Cojutepeque afirmaron que desde el domingo pasado fueron amenazados con atentar contra las unidades y sus vidas si no entregaban 3 mil dólares. Sin negociar. Sin negociar. Ajá, correcto. ¿Y hoy en la mañana qué es lo que pasó? Este, a buena, en el primer microbús que salió en la madrugada, pues, sufrió un atentado donde le quebraron todos los parabrisas y lo agarraron a balazos a buena madrugada. ¿No hubo lesionado? Gracias a Dios, no. Los vidrios le cayeron a un pasajero. La policía, tras el ataque, mantiene dispositivos de seguridad para brindar protección. Dicen de que esta mañana atacaron un microbús. Eso es lo que manifiestan. Nosotros ahorita venimos llegando acá al lugar. Sí, solamente que custodiamos aquí el lugar, el punto de los microbús. La suspensión de labores es de carácter indefinido, afirmaron los motoristas de la mencionada ruta de microbuses. Entretanto, la población tiene que utilizar pick-up como forma de poderse trasladar hasta sus destinos. Fidel Tolosa para Tele2.